Ahí estamos de vuelta con más de revirados y lo que se está hablando muchísimo desde hace unos cuantos días tiene que ver con la ley anti despidos, que por un lado el oficialismo dice que con esto se va a proteger el empleo y por otro lado, bueno, la oposición dice que se va a proteger el empleo y el oficialismo dice que con esto se va a desalentar la inversión. Bueno, varias versiones acerca de este tema. Aquí el paro observatero también es tema de política y por eso vino él, que me parece que se arregla más para Metadata que para venir a visitarnos a nosotros. Bueno, vos lo dirás. Vino Damián Conale. Buenos días, no es cuestión de arreglarse más para un programa o para otro, simplemente es no querer opacarlos a ustedes y no ir por maquillaje, por un peinado un poco más ordenado que este. No, tiene que ver con el apuro de la mañana y muchas cosas para hacer. Pasamos el chivo de paso, estamos preparando el segundo programa de Metadata que se va a ver esta noche, así que estábamos ahí en las últimas corridas de producción, así que bueno, por eso la apurada para entrar y no pasar por maquillaje. Pero bueno, como decían, nos metemos en los temas, hacemos una actualización, repito, del tema de la yerba y contamos algo sobre turismo que se presentó en estos días y después nos metemos a hablar de lo que aprobó la media sanción que dio el Senado ayer. En materia de yerba, esta semana hubo reunión en Buenos Aires, en el Ministerio de Agricultura de la Nación. Fueron los productores, fue el Ministro del Agro de la provincia, fue la gente del INIM. Una de las últimas reuniones de Luis Prieto como Presidente del INIM, lo adelantábamos nosotros en Metadata la semana pasada, está a firmarse la asunción de Alberto Rey como nuevo Presidente. De hecho, Rey estuvo presente en esta reunión, estuvo con el Ministro del Agro, ya se presentó ante el resto de los directores del INIM y ante los productores como el próximo Presidente. Lo que está esperando Agro es resolver la situación que hay con la yerba hoy para después avanzar con el cambio de autoridades en el INIM. El problema de la yerba hoy sigue el sector productivo pidiendo un precio más alto y el pago en tiempo y forma del kilo de la hoja verde. Recordemos que la Nación lo laudó en 480, hace aproximadamente unos 15 días. El conflicto se desató fuertemente la semana pasada con cortes de ruta y movilizaciones y un paro total de la cosecha que continúa todavía. Porque los productores piden, por un lado, que se laude un precio más alto, por otro lado, que se mejoren los tiempos de pago. Hoy los molinos y los secaderos dicen que no tienen efectivo, por ende no pueden pagar al contado la yerba que reciben ni la están pagando en hasta cuotas de un año y 180 días, entre 180 días y un año al 50%. Realmente lo mata el productor porque el productor que vende hoy la hoja verde la termina de cobrar dentro de un año cuando la plata ya no vale lo mismo y pierde un año la posibilidad de mantener ese yerbal porque tampoco el productor tiene un ahorro, digamos, suficiente como para salir a bancar un año de mantenimiento de la yerba sin cobrar lo que vendió el año anterior. Así que están ahí en un tira y afloje. La Nación dijo que por el momento no va a elevar el precio. Los productores siguen pidiendo que eleven. Desde los secaderos le dicen a los productores, y esto los productores lo saben, ojo muchachos, que si levantan el precio no significa nosotros le podamos pagar. Si ya hoy no podemos pagar 4,80, no vamos a poder pagar 5,20. Lo que piden los secaderos es que baje ayuda desde Nación para solventar el pago de la yerba a través de créditos, de subsidios, de lo que considere la Nación o la provincia. Se pueda solventar, se le pueda pagar al contado, a los productores y ellos después devolver la plata. Es un tira y afloje. Hay molinos que tienen estoquea yerba, que no están comprando canchada, por ende los secaderos no están cobrando nada, no les entra plata, si no les entra plata no pueden bajar plata al productor. Esto explican los secaderos. Los molinos dicen que estamos fundidos, no podemos pagar. Hay directores del ININ, del sector de la producción, que dicen en realidad los molinos pusieron plata a plazo fijo, tienen el efectivo pero no lo quieren sacar. Bueno, el tira y afloje que hay cada vez que hay una crisis en el sector yerbatero. En el medio, muy damnificados los tareferos. Los tareferos recordemos que trabajan prácticamente dos veces al año, una en la zafra, otra en la zafriña, que es la zafra un poco más chica que se hizo hace unos meses, que se hace entre marzo y abril. La grande empezaba en estos días y no están trabajando. Están también saliendo a la ruta pidiendo ayuda social o algún tipo de trabajo para sostenerse en este momento en el que ellos esperaban estar trabajando en la cosecha de la yerba. Por el momento sigue tregua y hay que esperar a ver cómo se resuelve en los próximos días, sobre todo si llega alguna ayuda económica para levantar la cosecha. El otro tema que lo vamos a hacer cortito, así nos metemos en lo que tiene que ver con la ley de emergencia laboral, es la presentación de un plan nacional de turismo que lo lanzó el presidente Mauricio Macri en la jornada de ayer y que involucre mucho a Misiones, tiene que ver con un plan que prevé crear 300.000 puestos de trabajo en los próximos cuatro años y que va a desembolsar 11.700 millones de pesos. ¿Por qué involucra mucho a Misiones esto? Bueno, porque esa plata principalmente va a venir a las provincias del norte, a las que tienen que ver con el plan Belgrano. Una de las obras que ya está confirmada y que ya se está por iniciar es el nuevo aeropuerto en Puerto Iguazú. Lo mismo con autovías y otro tipo de infraestructuras públicas que se van a hacer en la zona de Misiones apuntando al turismo. En ese mismo marco, la gente de Iguazú, la federación que reúne a la gente que trabaja en turismo en Iguazú, le está pidiendo a Macri que se instaure en Misiones un sistema parecido al Tax Free. Los que hayan podido viajar saben, el Tax Free es un sistema que se usa mucho en Europa. Cuando vos llegás, te registrás en lo que sería la aduana del país que vas a visitar, Italia, España, Alemania, el país que sea. Vos te registrás como turista, haces todas las compras que quieras dentro del país. Ahí cuando te registrás tenés que dejar un número de tarjeta de crédito. Les explico ahora por qué. Vas, haces todas tus compras presentando tu pasaporte y te descuentan el IVA. Vos no pagás IVA o lo que vos compres, digamos, tiene un descuento del 10% o del 20% según lo que valga el IVA al producto que vas a comprar. Relojes, camperas, artículos de artesanías del lugar, lo que sea. Ellos te descuentan lo que vale el IVA, lo pagás un poco más barato. Cuando te vas del país, tenés que ir de vuelta a la casilla de Tax Free, a la casilla de la aduana del país que estás dejando, presentás todas las facturas, demostrás que a vos te hicieron facturas, esto es una forma de blanquearle la venta al turista también, presentás tus facturas y en ese momento te liberás y te volvés a tu casa habiendo pagado mucho menos los productos que compraste. Si no presentás la factura, ahí viene el por qué te hicieron dejar tu número de tarjeta de crédito, te cobran el IVA a través de la tarjeta de crédito. Si vos no vas y registrás la compra que hiciste, vas a pagar el IVA con tu tarjeta de crédito. ¿Valdrá para la tasa ecoturística de Puerto Iguazú? No, no creo. No porque no tiene IVA. Es para todos los productos que tengan IVA. Bueno, esto está pidiendo la gente de Iguazú que se instaure en misiones para ver si incentivamos un poco la compra local. Y ahora sí, Senado. Anoche se reunió el Senado, se trataron dos cuestiones importantes, una la voy a dejar para que la amplíen ustedes en los títulos, que es la ley que le impide al Ejecutivo tomar deuda sin autorización previa del Congreso, es una de las leyes que se aprobó ayer, y la otra es la emergencia laboral, que es la que se viene discutiendo fuerte, es la que el oficialismo, el Poder Ejecutivo, no quiere que se termine aprobando, pero ayer la oposición se impuso y le logró dar media sanción en el Senado. Habrá que ver qué pasa ahora en diputados. Acá las cuestiones están bien demarcadas de los dos lados. Primero hay que recordar que esta ley ya se usó, se usó entre el 2001 y agosto del 2003, entre el 2002, perdón, se instaura en el 2002 con la presidencia de Dualde y la levanta Néstor Kirchner en agosto del 2003. En ese lapso de tiempo tuvo algunas cuestiones positivas, pero tuvo muchas negativas, que son de las que se están prendiendo los dos sectores hoy por hoy. ¿Qué hace esta ley? La ley, puntualmente, lo más fuerte, digamos, es durante 180 días suspende los despidos sin causa, o sea, los despidos por reducción de personal. Esto no quiere decir que las empresas no puedan echar a nadie. Las empresas pueden echar. Lo que tienen que hacer es pagar doble indemnización. La suspensión lo que implica es, digamos, entre comillas, una multa. No podés echar por reducción de personal a nadie, como se puede hacer en otros momentos de la situación jurídica, digamos, durante esos 180 días. Y si lo echás, la multa es que vas a tener que pagarle el doble de indemnización. Bueno, por un lado, la oposición dice, bueno, esto va a servir para que nadie se anime a echar mucha gente. Desde el oficialismo dicen, no, esto no va a servir para eso, porque ya no sirvió una vez. Una empresa grande, la industria automotriz, la industria metalmecánica, las grandes industrias, digamos, tienen espalda para agarrar y echar, por ejemplo, gente que hayan tomado hace dos años, tres años, y pueden reducir el personal de ese lado. Lo que estamos generando, en realidad, es que mucha gente joven pueda quedarse sin trabajo, porque no van a tener problema y la espalda económica le da como para liberarse si se tienen que liberar. También dicen desde el oficialismo, ojo, porque esto puede perjudicar a las pymes. Si a las pymes nosotros no le dejamos reducir por ahí el personal en una persona para achicar sus costos, quizás una pyme termine cerrando dentro de tres meses porque no puede afrontar los costos y en realidad, en lugar de quedarse sin trabajo una persona, se queden siete. Bueno, la cuestión es que de ninguno de los dos lados aparece otra solución. Muchos peros ponen desde el oficialismo, dicen, bueno, nosotros estamos incentivando la obra pública, estamos incentivando un montón de cosas y tratando de dar herramientas, pero en realidad las herramientas reales que son las que permitan bajar el costo, como por ejemplo, subsidiar o reducir las cargas sociales para empresas pequeñas, como las pymes, por ejemplo, en realidad no se está haciendo. O sea, lo que no se está haciendo es que el Estado o el sector financiero a través del crédito absorban el problema de la crisis. El problema de la crisis está recayendo sobre el privado y es lo que genera esta discusión. El oficialismo apuesta a frenarla en diputados. Propios números no tiene para hacerlo. En este momento no existen números propios para que lo haga, pero bueno, lo va a intentar a través de algunos aliados, lo va a intentar a través de diputados que pueda ir convenciendo de alguna manera, para que lo acompañen y frenen esta ley. Se trataría entre la semana que viene y la otra, habrá que ver, y puede ser el primer revés del Congreso para el oficialismo macrista en el Gobierno Nacional. No obstante, si se aprueba, si obtiene su otra media sanción, probablemente podría ser vetado por el presidente Mauricio Macri. Es algo que se había sugerido en un momento, que Macri lo había deslizado entre líneas. Teniendo en cuenta cómo se está dando la situación, yo creo que va a ser muy difícil que se anime a vetarla. Por una cuestión política, digamos, por una cuestión de necesidad de imagen política también. Pensemos que vetar una ley como esta, que puede ser muy popular, si sirve o no sirve lo dirá el tiempo, digamos, pero que es popular, es popular. Mucha gente se siente tranquila a partir de este tipo de leyes, que como les dije recién, y en realidad para mí particularmente, creo que no sirven de nada. Son leyes que las grandes empresas pueden cumplirla, pueden pagar la doble indemnización y mucha gente puede quedarse igual en la calle. Y además no resuelve el problema más grande. La mayor cantidad de gente que se quedó sin trabajo, no despido, gente que se quedó sin trabajo está en el Gobierno, está en el Estado, y a esa gente no la incluye. Esto es para privados. O sea que el Estado puede seguir achicando su cartera, porque en realidad lo que está haciendo el Estado es no renovar contratos. La ley no habla de renovación de contratos, habla de no echar a gente que es planta. Con lo cual el Estado... Y no contempla a quienes ya están sin trabajo. Y no contempla a quienes ya están sin trabajo. En realidad, un poco sí, porque lo que plantean es volver hasta marzo. O sea, sería regir desde marzo. Si te dejaron sin trabajo durante marzo y abril, y esto se aprueba la semana que viene, entrás, te van a tener que pagar la doble indemnización, o te van a tener que llamar de vuelta y te van a tener que traer. Pero al Estado no. Esto al Estado no lo involucra. Sobre todo, como digo, porque en el Estado no echó gente de planta. El Estado no renovó contratos. Con lo cual esto no entra, así que no resolvería el gran problema. Me parece que acá la resolución del gran problema pasa por otro lado. Pasa porque o el Estado, a través de reducción de cargas sociales y promociones de ese tipo, o el sector financiero, a través de ganar menos, bajar los intereses y dar créditos un poco más blandos, son los que pueden sostener esta crisis y evitar que las empresas se caigan. Bueno, gracias también, Gunale. De nada. Nosotros nos vamos a una pausa. Ya volvemos con el último bloque de Revirados. ¡Gracias! ¡Gracias!